Hoy en la mañanera, Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad, presentó un informe sobre la incidencia delictiva en el país. Dice que los delitos del fuero federal han tenido una disminución del 26% en comparación con el inicio de la administración. ¿Cuáles son los delitos del fuero federal? Pues, creo que son los más graves, ¿no? Sí, son los que tienen que ver con el uso de armas, particularmente esa característica con el uso de armas prohibidas o de uso exclusivo del ejército, o delitos que tienen que ver con el atentado a la seguridad nacional, no a la seguridad pública de calle a calle, que son, pues, la venta de armas, el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, el tráfico de personas, todo este tipo de asuntos que lastiman a la seguridad nacional. Hoy que no hemos hablado mucho de los crímenes del día de ayer, mencionamos dos que tuvieron mucha relevancia. El de los crímenes en Ciudad Juárez, que fueron en total ocho muertos, ¿no? Sí. Ocho muertos. Y los de Veracruz, que fueron dos, pero fueron perpetrados con armas largas a la luz de toda la gente, en plena presidencia municipal. Creo que habría que informarle a Rosa Isela de esos delitos, para que no diga, porque dice que el homicidio doloso ha bajado 25%. Ese doloso es como el del hombre que mató a las hijitas y al esposo, todo eso, ¿no? También hay que avisarle a Rosa Isela que se están dando, y no creo que son los únicos, hay varios más. Pero el señor presidente, en lugar de atender a Ceci, a la madre buscadora, se puso a leer otro fragmento de su libro. Gracias. Qué ofensivo es eso. Oye, pero ya va a salir el siguiente, que se llama De Nada, o no hay por qué darla. El siguiente se va a llamar, no hay por qué darle. Bueno, eso es lo que está pasando en la mañanera. Por cierto, habría que comentarle a Rosa Isela, que dijo que ha bajado el crimen en un porcentaje importante, que en Michoacán no se enteraron, y entonces asesinaron a Cristel García Hurtado, comisaria regional de Pátzcuaro. Pátzcuaro, que es una ciudad importante en el estado de Michoacán, y que era la comisaria regional en Pátzcuaro de la Guardia Civil del Estado, y fue asesinada anoche junto con sus dos escoltas. Creo que no se han enterado ahí en el reporte de esta mañana en Palacio Nacional. Y también habría que informarle a Rosa Isela que el robo a transportistas creció en un 9.3%, pese a que se dice que hay más seguridad en carreteras, y esto lo reconoce la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es la que señala el crecimiento de esto. Pero hoy, en la mañanera, a las 8.35, terminó de leer su libro El Señor Presidente. Y después de eso, una periodista, Dolia Esteves, le hizo una pregunta al presidente, y que se molesta el presidente. Dice que hace un periodismo favorable al oficialismo. No es un periodismo que defienda a migrantes, que defienda al pueblo de México. Es un periodismo de cúpula que predominaba antes. Y eso porque la periodista le hizo una pregunta. ¿No contestó? Oye, qué grave. No sé qué le haya preguntado, Dolia, pero vale la pena leer la columna ayer de Raimundo Riva Palacio, donde hace mención de ella precisamente denunciando cómo en una entrevista con el embajador Salazar, quien Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, le revela que, pues, efectivamente, él no había tenido una buena interpretación, no había hecho una buena interpretación de quién era Andrés Manuel López Obrador, que siempre trató de, pues, mandar mensajes sobre, pues, que era un buen hombre, que había posibilidades de mantener una relación con él, que era posible hacer acuerdos migratorios, y que, pues, aparentemente ahora no, no es así, y que está pensando que el propio embajador, que él pudiera estar en riesgo de que lo corran por haber dado información de Andrés Manuel, que no tiene mucha lógica en este momento. Entonces, seguro sobre eso le preguntó, Dolia, y debe ser un tema fuerte para el presidente. Sí, porque se enojó. Qué raro, qué raro, tiene meses de estar enojado y se manifiesta su malestar, se le nota. Aparte, un cansancio, se le vino la vida encima estos últimos meses. Yo he seguido mucho su transformación física. Me llama la atención que los presidentes entran con ímpetu, con cierta madurez, pero salen encanecidos. Peña se recuperó porque sí tuvo una etapa muy crítica, pero con el señor presidente actual su deterioro es manifiesto. Y cuando se molesta, se transforma su rostro. Creo que trae un cansancio también tremendo y hay que considerar que muchas veces el estado de salud, aunque no se dé la nota ni se manifieste, está ahí latente. Está ahí latente y todos estos enojos y todas estas manifestaciones repercuten severamente en su organismo. Creo que tendría que hacer un alto en el camino y enojarse menos, porque sí le puede salir. Ahorita creo, en este momento creo que le pides mucho, porque su mayor interés es que continúe la misma política que vivimos durante este sexenio. Y él tiene que estar al frente, porque si no se va a pique todo su proyecto. El desgaste de la campaña a favor de la señora Sheinbaum también es un punto muy fuerte para él. Creo que ese es su primer nivel de importancia, porque siente que algo está pasando. No quiero mencionar nada que digan, que es propaganda en contra, pero algo está pasando en donde su desesperación, su agresión y su enojo se manifiestan cada vez de manera más violenta, ¿sabes? Una violencia verbal muy, muy clara. No, ayer lo que hizo de no recibir a Ceci fue terrible y fue criticado todo el día. Y todo eso lo hace poner de malas, porque a cualquier persona pondría de malas el hecho de que un acto como ese fuera criticado todo el día. Fue en todos los espacios donde se manejó el rechazo que le hizo a Ceci. Y hoy, en la información que me han hecho llegar mis compañeros de producción, no se menciona que se haya presentado Ceci o que la haya recibido. Sí, Etel. Yo creo que ya ese tipo de noticias y problemas tan recurrentes al presidente ya, si antes no le hicieron mella, ahora tampoco le importa. ¿Tú crees? Sí, yo creo que ya no tiene la... Nunca ha tenido la atención ni la intención ni el interés en la agenda real nacional. Y pues yo estoy convencida que, por ejemplo, las reuniones mañaneras, más mañaneras que la mañanera, para analizar el asunto de seguridad son para echarse un cafecito nada más y recibir un reporte, reporte que muchas veces las Fuerzas Armadas hacen solamente de resumen de notas y de periódicos. No hay seriedad. Pero lo que sí me parece, como dice Dora, que ha acabado físicamente con el presidente, lo noto muy claramente, fue la aparición y la constancia del hashtag narcopresidente. Desde entonces se le ve una descomposición, porque no fue solo que siga entre lo más difundido, también llegó a nivel mundial. Y la otra es, en efecto, no baja, yo no diría que ha bajado Chainbaum, pero no sube, no sube. Y la Ciudad de México es clarísimamente ya perdida para la pena, es clarísimo el hecho que la propia Clara en el debate haya mencionado que van y que quiere convencer a los de la clase media. Habla ya clarísimo que el propio presidente diga la Ciudad de México se está aburguesando. Y bueno, aunque pudiera no tener un efecto nacional, me parece que sucede la magia que ha tenido Andrés Manuel de toda su vida política. Nunca gana su casilla. El lugar donde vive, lo pierde.